¡Suscríbete al canal! No, pero eso no importa, no soy yo. ¿Qué no entendés, flaco? No soy yo. Sí, es un desastre. Sí, no se respeta el ciudadano común que va a laburar todos los días, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué se le va a hacer? Sí, me presento a hacer una llamada. No, no, no. Sí, sí. Ese es mi número. Pero me dijeron que se podía hacer. Bueno, espero. ¿Ya está hecho? Ah, bueno, gracias. Dale, la concha de tu madre. No, la puta que lo parió. Sí, llamé para que bloqueen el teléfono. Me dijeron que ya estaba hecho. Me pareció muy rápido, pero bueno, así no lo va a poder usar. Tomá, acá tenés. ¿Vos decís que si llamo ahora lo van a desbloquear? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.